www.achiras.net.es, el portal de Girón. La Policía Nacional del Ecuador tuvo su punto de partida como institución el 2 de marzo de 1938, cuando se profesionaliza oficialmente. En la etapa anterior hasta esta fecha, como hemos visto, existió alguna organización policial en nuestro país, que cumplía funciones policíacas a medida de sus limitaciones, en base a factores adversos que le afectaban como mandos seccionales a cargo de los municipios, jefes políticos o intendentes. En el año de 1938, cuando ejercía el gobierno general Alberto Enríquez Gallo, se creó la Escuela de Carabineros y con ello empieza un periodo de organización. Se emitieron leyes y reglamentos, preparación del personal, estudio de materias específicas, nivelación de procedimientos. El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, recordando a todas las mujeres que han luchado y luchan por conseguir la igualdad dentro de una misma sociedad con los hombres. Se hace un recordatorio del año 1908, en el que 146 mujeres de una fábrica textil de Nueva York fueron cruelmente calcinadas con bombas para reprimir una protesta que tenían en contra de las precarias condiciones laborales que vivían y también en contra de los miserables sueldos que percibían. A raíz de este acontecimiento, en todo el mundo conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Por años se pensaba que las mujeres conformábamos el sexo débil, pero un 8 de marzo se demostró que no hay débiles, que mujeres y hombres poseen su valía. Por ello, hoy las mujeres agasajamos y les agradecemos por ser madres, hermanas, esposas y amigas. El descubrimiento de Galápagos El 10 de marzo de 1535, el español Tomás de Belgara descubrió las islas Galápagos mientras realizaba un viaje en barco desde Panamá hacia Perú. Tomás de Berlanga descubrió accidentalmente las islas Galápagos mientras realizaba una expedición. El obispo viajaba desde Panamá hacia Perú, cuando las fuertes corrientes del Pacífico hicieron derivar la embarcación hasta llegar a las islas. Las islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la UNESCO. El 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua, siendo esta una forma de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce que posee nuestro planeta y la gestión sostenible de la misma. El 26 de marzo se celebra el Día Mundial del Clima. Del 25 al 31 de marzo celebramos la Semana Santa. Este mes de febrero que concluye y en este mes de marzo que la iniciamos con ustedes, creo que tenemos unos regalos inmensos para nuestra vida, para nuestro corazón.